hola 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 amigos aquí andamos con otro vídeo miren ahorita venimos a recoger aquí a pejauro bueno vamos a llevar esta forruna que es 2021 no tiene llave está golpeada de aquí como pueden ver ahí miren y andamos en el camión y no iban después en nuestro viaje tenemos un tesla y un mazda pero eso lo vamos a estar grabando en el otro vídeo mire le vamos a hacer este vídeo mire este es una forruna 2021 no tiene llave aquí está el golpe mire como que se fue de lado y golpeó algo aquí por este lado pueden ver acá miren pero el 2021 pero no tiene llave como pueden ver aquí miren las bolsas tan buenas y todo miren todo no más que si los vídeos están quebrados porque pues se golpeó aquí el techo pueden ver aquí que está golpeado el techo como que pegó en algo o no sé en algo pegó ahí porque si se fregó el techo ahí pero para alguna persona para centroamérica está buena esta troca bueno está para arreglar aquí también miren ahí está miren es una forruna 2021 ahí les voy a dejar el número de lote no tiene llave la batería está buena y todo pero no tiene llave aquí está el número de lote miren ese es el número de lote veis 43 de los 5 44 13 miren ahí está veis ese es el número de lote y ahorita vamos a ir a buscar un honda cv 2019 que no sé dónde estará pero quiero ver por lo que se pagó debe estar aquí cerca dice que es color blanco vamos a ir a buscarlo miren pero ahí se los dejo miren de 2021 aquí tiene otro golpe también ahí veis miren está está todo fregado acá pero ahí está el millaje miren se le ponen al millaje cuánto tiene mire ahí está 20 mil millas tiene nomás ahí está el millaje porque ahí aparece el millaje pues es el millaje que tiene y tiene tú su cámara y todo ahí bueno espero que les guste miren ahí está esto es una pila de asientos nomás pero ahorita vamos a ir a buscar el otro honda civil no sé qué área va a estar no sé si va a estar por allá a aquel lado pero vamos a ir a buscarlo espero que les guste y aquí andamos una vez un otro día más de trabajo miren aquí andamos y ahorita andamos en el hino acá mire ahí está lino también anda los tónderes que es ahí el depredador pero vamos a ir a buscar el otro carro vamos a ver si dice que es un blanco pero que este va a ver si está bien golpeado porque vamos a ver las platas no vamos a ver el fin el 96-75 este es miren pero si está bastante tan bueno la batería está bastante golpeado bastante golpeado porque ya ya alcance a ver vamos a ver cómo está aquí si tiene bastante golpe miren y es 2019 bueno este carro está bueno para llevárselo para centroamérica ya lo arreglan y todo compran el pedazo de aquí para allá y se lo llevan porque ese es el golpe que tiene más escandaloso a este lado está bueno y de 2019 vamos a ver se prende o no me imagino que tiene bolsa de albuena tiene bolsa de albuena vamos vamos a ver si prende tiene 53 mil millas miren ahí esta vez en mi hija que tiene este es de mi hija que tiene y si prende y todos pueden ver está está bonito el carro y todo pero si está bastante golpeado también bastante golpeadito porque como ya les enseñé ahí está el número de lote si alguien no lo le gusta y todo eso ahí está el número de lote 43 centa 68 83 miren ese es el número de lote y el carrito pues está bonito no más que el golpe de atrás y está bien grande pero si se arregla va pero miren ahí esta vez prende y todo no aquí tiene otro llegue también ahí tiene el proyecto bueno vamos a seguir trabajando vamos a ver si hacemos otro vídeo más en el otro viaje porque vamos a venir a recoger un tesla que está por ahí y por ahí está un más también entonces vamos a ver si le hacemos un videíto y más adelante bendiciones y espero que me dejen su like bendiciones y ahí estamos